Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidos a un nuevo programa de la liga de la ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Euge, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Además, estos días de invierno, así me encantan porque el frío, yo soy team invierno, lo tengo que admitir, el frío me gusta, me encanta estar abrigada, bufandita, gorrito, tocadito. ¿Vos sos team invierno también? Yo soy team primavera u otoño, soy medio tibia, vos me conocés, Euge. Bueno, pero estoy segura que hay un equipo que estamos en la misma. ¿Cuál es? Es el team ciencia. Sí, claro que sí. Ustedes en su casa también son team ciencia y para eso está la liga de la ciencia, para que encuentren cuál de todas esas disciplinas es la que más les apasiona. Y vamos a arrancar un programa con todo, vamos a empezar con una columna que nos encanta, que tiene que ver con los lugares donde no hay 5, 6, 7 cerebros trabajando juntos, sino literalmente centenas de cerebros trabajando juntos para solucionar un problema. Estamos hablando de escenarios de ciencia, esos lugares donde la frontera del conocimiento se corre cada vez más. En particular, vamos a visitar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial o el INTI para los amigos. Una institución que es referencia en la Argentina en todo lo que tenga que ver con tecnología industrial y con metrología, esa ciencia que estudia cómo se miden las cosas, cómo sabemos con metros un metro, con kilos un kilo, por ejemplo. El INTI nos lo dice. El INTI nos lo dice. Es una institución que fue fundada en 1957 para fomentar, como su nombre lo indica, la tecnología industrial. Así que, ¿qué vamos a ver? Sin más preámbulos, vayamos a ver este nuevo escenario de ciencia. Trabajo en INTI, en biotecnología industrial, ayudando a las empresas a mejorar sus productos y procesos. Trabajo en el INTI y estamos desarrollando un biosensor para la detección de bacterias en aguas de consumo humano. ¿Esta enzima vos la extrajiste de un microorganismo nativo o recombinante? Esta es nativa, es de un banco de microorganismos internacional. La idea es producirlo recombinante acá en INTI. Ya extraje el gen y bueno, eso es lo que estamos trabajando. Este es el ensayo que vos usarías de referencia para después, cuando tengas la proteína recombinante, poder corroborarla aquí. Estamos en el INTI, en la Dirección Técnica de Biotecnología, con Laura Matos. Ella es la directora. Muchísimas gracias por recibirnos, Laura. Bienvenidos. Contanos, ¿qué hacen acá en la Dirección Técnica de Biotecnología? Lo que hacemos en la Dirección de Biotecnología es resolver las problemáticas que presentan las industrias, sobre todo con el uso de procesos biotecnológicos. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos están trabajando ahora? Al ser la biotecnología tan transversal, trabajamos con proyectos que tienen que ver desde la salud humana hasta enzimas de uso industrial o colorantes textiles, por ejemplo. Trabajamos con industrias veterinarias, con industrias de la salud, con generación de antígenos para vacunas. La verdad que la variedad de temas sobre los que trabajamos muchas veces depende de las necesidades que las industrias nos presentan. ¿Y cómo es trabajar en temas tan diversos, pasar de la industria textil a industrias de salud? Bueno, eso tiene que ver con que, aparte de tener personal supercapacitado y que viene de distintas disciplinas en las cuales nos complementamos, requiere siempre como un estudio de cada uno de los casos, otra vez, de manera personalizada. Cada vez que viene un tema, lo hacemos propio y entre los profesionales de nuestro centro y también en colaboración mucho con los profesionales que tiene el INTI. Nosotros, otra vez, somos un centro transversal. Cuando viene algo de textiles, nos suplementamos con la gente de textiles. Cuando viene alguien de alimentos, nos suplementamos con gente de alimentos. Así que se vuelve superinterdisciplinario y aprendemos de cada una de las disciplinas con las que nos toca interactuar desde el punto de vista biotecnológico, pero también desde el punto de vista de los procesos que los tienen más caracterizados y conocidos otros sectores. Entonces, nos nutrimos muchísimo del intercambio con los otros sectores de INTI. ¿Y nos puede contar algunos ejemplos en donde ustedes les haya resuelto la vida a alguna industria? Sí, nosotros tenemos varios casos. El año pasado, por ejemplo, estuvimos trabajando con un antígeno vacunal desde la producción hasta la purificación de ese antígeno vacunal. ¿Qué sería el antígeno vacunal? El antígeno vacunal es lo que genera la reacción inmunológica cuando te aplicás una vacuna. Es el principio activo de la vacuna. Es lo que hace que tu cuerpo genere los anticuerpos para estar preparado al momento de enfrentarte con la enfermedad y no enfermarte. Eso es un antígeno vacunal. ¿Y qué específico? ¿Trabajan con vacunas? ¿De qué vacuna se trata? En realidad no te podemos comentar esto porque nosotros trabajamos con confidencialidad. Todos los proyectos que llegan a nuestras manos en general están enmarcados dentro de un convenio de confidencialidad en el cual tanto los procesos como en general las temáticas están protegidas. Entonces, en realidad, no te puedo contar mucho más que esto. Por eso soy bastante general al momento de describirte cuáles son las temáticas que trabajamos justamente porque no puedo darte más datos respecto de cada uno de los proyectos en los que avanzamos. Pero eso debe estar bueno desde el punto de vista de que cada empresa e industria puede confiar en ustedes, confiar en sus secretos de una industria, ¿no? O sea que es interesante que el INTI pueda tener tanta confianza como para poder absorber todos estos procesos de las industrias que los hacen tan confiables. Justamente, todos estos desarrollos en general llevan mucho tiempo, mucha inversión, mucho conocimiento y se sienten confiados en depositar todo ese know-how que ya generaron en nosotros y que nosotros podamos ayudarlos a mejorarlo o aumentarlo o a escalarlo sin el riesgo que ellos tengan de perder esa información o el dominio de esa información. Y en cuanto a la parte como contractual, ¿cómo funciona? O sea, ustedes se llevan algún rédito económico, el INTI, ¿cómo capitaliza en lo que trabaja? El INTI en sí no es un organismo que busque beneficiarse económicamente sino por el contrario, beneficiar a las industrias, a las empresas para ya sea mejorar la calidad de los productos, mejorar la calidad de los procesos aumentar la cantidad de gente que puede trabajar en determinados procesos, mejorar, crecer. Nuestro objetivo es autosustentarnos porque necesitamos ser sustentables pero el objetivo en realidad es aportarle al cliente, al que nos viene a buscar un beneficio para que redunde después en algo que sea un beneficio para la sociedad para la Argentina en general. Por supuesto, tiene sentido. Y dentro de la biotecnología que es súper amplia y además el trabajo de la dirección técnica que es tan interdisciplinario, ¿tenés algún proyecto que te haya gustado, que sea tu favorito o dónde tenés tu corazoncito? No, la realidad es que nos hacemos carne de cada proyecto porque cada uno de los proyectos como está tan personalizado implica ponerle el 100% de nuestra cabeza, de nuestra energía, de nuestra capacidad técnica por proyecto. Entonces le ponemos el corazón, nuestro trabajo es lo que nos gusta entonces la verdad que le ponemos el corazón a todo. A mí en particular me tienen, tengo cierta debilidad por los proyectos que tienen que ver con mejoras de tecnología, no sé, pasar de algo que se hace, no sé, alguna proteína que se extrae de manera nativa, pasarla a ser recombinante para que no haya, por una cuestión ética, ¿no? Para que no haya animales sufriendo por el camino, por ejemplo. Los que tienen que ver con salud, si nosotros podemos tener algún impacto que termine en la gente, en el todo, en el que viaja conmigo en el colectivo siempre mi corazoncito va para ese lado, pero en realidad le ponemos el corazón a todo. ¿Y trabajás acá desde el 2008? Desde el 2008, sí. ¿Y qué significa para vos trabajar para el INTI? Para mí el INTI es mi segunda casa, es el lugar donde aprendo todos los días, donde tengo amigos, compañeros, donde aprendes el trabajo en el equipo, donde aprendes a remar, así que para mí el INTI es un lugar súper especial al que, no sé, amo profundamente. ¿Qué muestras estás ensayando hoy? Ahora estoy ensayando E. coli, estoy en concentración 10 a las 6 UFS por milímetro. Perfecto. ¿Y qué partículas vas a usar para...? Las que hice el otro día están recubiertas de polidopamina, que son de 50 nanométricos. Muy bien, perfecto. Gabriel, estamos en el INTI, vos sos el jefe del Departamento de Nanomateriales Funcionales y están desarrollando un biosensor. Contanos de qué se trata. Así es. Bueno, estamos desarrollando un biosensor en particular para la detección de contaminación con bacterias en agua de consumo humano. Habitualmente esas determinaciones de contaminación microbiológica se hacen tomando una muestra de agua, llevándola al laboratorio, haciendo un cultivo bacteriano, lleva su tiempo. Claro. Lleva bastante tiempo. Y la idea de los biosensores es que uno pueda tomar la muestra, hacer un pequeño tratamiento o ponerlo directamente en el biosensor y que nos dé el resultado si está contaminado el agua, sí o no. Una forma de tener un resultado rápido usando un dispositivo electrónico que hace que toda la determinación sea mucho más rápida. O sea, ¿uno podría usar el biosensor directamente en el lugar donde saca el agua? Exactamente. Esa es la idea. Es un dispositivo electrónico, compacto, portátil, que hace que uno pueda tener el resultado mucho más rápido que los métodos convencionales que se hacen en el laboratorio. En particular, nosotros trabajamos, como dijiste, en el grupo de nanomateriales funcionales, trabajamos con nanomateriales, que son unos materiales que tienen algunas particularidades, que es que tienen una escala de tamaño muy chica. Son más chiquitos que, por ejemplo, que los bios, ¿no? Que ya son muy chiquitos. Que son chiquitos. Nosotros trabajamos en esa escala, que es desde algunos átomos o moléculas, más o menos, hasta el tamaño de un virus típico, que tiene unos 100 nanómetros. Y estos materiales tienen propiedades muy interesantes. Por ejemplo, uno de los materiales con los que más trabajamos son las nanopartículas magnéticas. Estos son como pequeños imanes, imanes muy, muy, muy microscópicos, que son muy livianos. Entonces, si uno los suspende en agua, esto queda bastante tiempo dispersándose y moviéndose en agua. No se va abajo, no decanta. O sea que, en cierta forma, como que vencen la gravedad. ¡Wow! Entonces, estos materiales uno los puede tener en suspensión y puede hacer cosas interesantes. La idea es que, bueno, una muestra de agua va a tener pocas bacterias que están contaminando. Entonces, de alguna forma, uno tiene que capturar las pocas bacterias que están contaminando esa muestra de agua. O sea, ¿y ya pocas bacterias pueden ser patógenas? O sea, pueden resultar patógenas. O sea, hay algunas bacterias muy peligrosas que tienen que estar en concentraciones nulas o muy, muy bajas. Entonces, nuestra idea es usar nanopartículas magnéticas, estos imanes, de manera que se peguen de alguna forma, en el cuerpo te comento, se peguen a las bacterias que queremos detectar y después separarlas. Para eso usamos estas nanopartículas magnéticas que puedo mostrar acá. ¡Wow! Una suspensión, esta es una suspensión muy concentrada de nanopartículas magnéticas, que lo que tiene interesante es que uno los puede... ¡Wow! Los pueden llevar de un lugar a otro usando imanes externos. Lo que hacemos es a estas... Nosotros sintetizamos estas nanoimanes y después le hacemos química. Lo podemos recubrir, por ejemplo, con una capa finísima de un material similar al vidrio, que se llama sílice. Y sobre eso le ponemos algo que reconoce específicamente lo que queremos que detectar. Cuando trabajamos con bacterias, lo que hacemos es poner sobre la superficie, pegar sobre la superficie anticuerpos que interaccionan específicamente con la bacteria que queremos separar. Entonces, lo que hacemos es tomar estas nanopartículas, las suspendemos en la muestra de agua que tomamos en el momento, dejamos un tiempo para que las partículas magnéticas se encuentren con las bacterias, una vez que se encuentran se quedan pegadas y después usamos un imán externo para separar las bacterias. El biosensor tiene ese concepto de tres bloques, digamos. Tiene algo que reconoce lo que quiero que es reconocer, en este caso un anticuerpo, algo que se llama transductor que traduce lo que uno detectó en una señal eléctrica y después tiene un circuito electrónico que procesa y nos muestra el resultado de manera que lo podamos entender enseguida, sin ningún problema. Y ahora en particular en este proyecto, ¿en qué etapa están? ¿Cuándo vamos a poder usar estudios? Bueno, está en pleno desarrollo. Es una tesis doctoral, no siquiera llegó a la mitad, digamos, estamos en un año y medio y el tesista Ian está trabajando, batallando, porque hay muchos desafíos en la parte de separar estas bacterias que están en poca cantidad, que bueno, es un tema que tiene sus desafíos y estamos batallando con eso. O sea que va a ser seguramente en un par de años o tres años, que es el tiempo, estimamos que se termina la tesis de nuestro tesista. Si está antes, les avisamos y les invitamos a hacer una pregunta. Claro, no, es súper interesante porque van realmente desde lo más chiquito que se puede, que son las nanopartículas, pero tienen aplicaciones súper en la vida cotidiana, que llegan a la sociedad, o sea que van de lo chiquito a lo muy grande. Sí, nosotros estamos en el INTI y a nosotros nos interesa hacer muchas investigaciones en lo desarrollo, pero somos conscientes que estando en el INTI tenemos que apuntar siempre a productos transferibles y que puedan hacer un aporte a la sociedad. Entonces, todos los temas en los que trabajamos siempre tenemos muy en claro que lo que tenemos que, a lo que apuntamos es que les sirva a la sociedad o mejorar un proceso productivo. En definitiva, nosotros siempre tenemos presente que ese es nuestro objetivo final. Mientras tanto, nos gusta aprender cosas para que salgan cosas buenas de calidad. Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias. Aprendimos un montón. Bueno, muchas gracias a vos, Enriqueña. Algo que nos enorgullece de la ley de la ciencia es que tenemos un concepto amplio de la ciencia y por eso traemos especialistas de todas las áreas del conocimiento. Hace poquito se conocieron los resultados de la encuesta nacional de consumos culturales y eso es súper importante porque nos interpela a nosotros. Queremos saber, por ejemplo, si los argentinos y argentinas vemos la tele, como antes. Exacto. O qué pasó con la radio, fue sustituida por los podcasts o las redes sociales. ¿Quiénes la consumen? ¿Depende de la edad? Y para ello está con nosotros Agustín Espada, él es doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET y trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes. Le damos un fuerte aplauso. Agustín, muchísimas gracias por venir. Nos súper interesa saber todo sobre esta encuesta de consumos culturales porque, bueno, queremos saber, por ejemplo, si los argentinos y argentinas miran la tele y, bueno, y un montón de cosas más. Pero antes, contanos, ¿quién hace esta encuesta? ¿Quién la llevó a cabo? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La encuesta nacional de consumos culturales la hace el Ministerio de Cultura. Esta que se publica este año es la tercera de una saga que viene de... La primera se realizó en 2013, la segunda en 2017 y ahora tenemos datos bien actuales y eso es muy importante para poner en relación y analizar la evolución. Como les decía, lo genera y la produce el Ministerio de Cultura, una parte dentro del Ministerio de Cultura que es el SINCA, el Sistema de Información Nacional de Cultura Argentina. Y en esta edición también han colaborado distintos investigadores y especialistas de la Universidad de San Martín. ¿Y sabés cómo se mide? ¿Qué se llama la gente? ¿Se la para por la calle? ¿Es gente de todo el país? ¿Cómo se sabe que es representativa? Bueno, eso que preguntás es súper interesante porque lo que tiene esta encuesta es que es federal. Se realiza en todo el país con una muestra representativa de todo el país, con encuestas que se realizan de manera mixta y es muy importante tener datos de todo el país. Estamos acostumbrados a analizar consumos y audiencias de tele, de radio, solamente con un panorama de la Ciudad de Buenos Aires o del AMBA o con algunos centros urbanos, pero ahora, gracias a esta encuesta, tenemos datos y un panorama de todo nuestro territorio. Además, es súper importante porque es como que todos tenemos intuición, ¿no? Y es algo de que si no lo medís, no lo sabés por ejemplo, todo el mundo te puede afirmar con mucha seguridad, no, la tele ya no se ve como antes. ¿Eso es verdad? Sí, a ver, absolutamente, tener datos sirve para confirmar y también muchas veces para hablar con este respaldo, ¿no? Lo que vos indicás es de esa manera. Muchas veces decimos, bueno, la tele ya no se consume más, los diarios en papel no se leen más, la radio va a dejar de existir, bueno, la encuesta sirve para ponerle números a esas afirmaciones y ver qué tan verídicas son. Lo cierto, por ejemplo, en el caso de la televisión es que es el medio de comunicación más consumido en todo el país, es casi universal. ¡Vamos! ¡Siguen ahí! Yo sabía que estaban ahí, nunca dudé de ustedes. ¿Pero hay un pero o no hay un pero? Bueno, los peros tienen que ver con que los consumos digitales, ¿sí? crecen y comparten cada vez más espacio, compiten por el tiempo, ¿no? Los consumos culturales, los medios de comunicación, el cine, la radio, los libros, ¿sí? Compiten por nuestro tiempo de atención, viven de nuestro tiempo de atención, ¿sí? Entonces, en ese tiempo de atención es que las plataformas como Netflix o como Spotify o el tiempo en redes sociales compite y se queda con una parte cada vez, cada año, más importante de ese tiempo de atención. Pero no quiere decir que vengan a destruir o hacer desaparecer a los medios tradicionales, como si fueran capas geológicas, ¿no? Que se van apoyando, pero... Pero yo me refería también al hecho de que tal vez el consumo de la televisión no es el mismo, porque tengo entendido que una de las cosas que se envió, por ejemplo, es que se ve más noticieros y deporte, cosas que son en vivo y que hablan de actualidad, pero ya menos, por ejemplo, telenovelas o series, ¿puede ser eso? Absolutamente, sí, los contenidos de noticias y los deportes en vivo se han transformado en estos últimos... Vamos a ponerle una unidad de medida estandarizada en los últimos 10 años en el contenido que distingue, o mejor dicho, que atrae a las audiencias a la televisión. Las ficciones, las novelas, las series, las películas, ya son un espacio ganado o reservado para las plataformas de streaming. Claro. Este programa creo que es casi un programa de ciencia, noticiero de ciencia, así que tenemos esperanzas. Tenemos esperanzas. Pero la parte educativa y documental también se va bastante por televisión. Sí, absolutamente. Y además se da también esta combinación, digamos, la televisión produce muchos contenidos que también se terminan consumiendo, viendo en otras plataformas, como por ejemplo YouTube. Y también hay interacción, mucha gente ve la tele de una manera distinta, la ve compartiendo lo que ve en Twitter quizás. Bueno, eso es algo que marca muy fuerte la encuesta que es cómo utilizamos otros dispositivos mientras, por ejemplo, miramos la televisión. en esto de estar un poco también medio como locos con tener el teléfono todo el tiempo en la mano, miramos televisión comentando en redes sociales o buscando y consumiendo otro tipo de contenidos en redes sociales. A mí, por ejemplo, lo que me gusta hacer cuando estoy mirando una serie o estoy mirando lo que me interesa es googlear quiénes son los actores o algún personaje que me comí. Y esa es una práctica que marca la encuesta, está bastante difundida. Y otro fenómeno nuevo son los podcasts. Mucha gente ve series después escucha podcasts pero a mí me llamó la atención de la encuesta y aparte era una intuición que se me vio confirmada en la encuesta que los hombres escuchan más podcasts que las mujeres. Sí, eso es así. La encuesta lo que marca es que los podcasts comienzan a crecer si bien son una parte de la escucha, la encuesta se divide entre lo que miramos, lo que escuchamos, lo que leemos y nuestros consumos digitales. Bueno, la parte que analiza lo que escuchamos los podcasts son una parte chiquitita pero que va creciendo en torno al 13 o 15% de los argentinos consume podcasts pero ahí claramente tenemos este sesgo de las características de la audiencia principalmente o mayoritariamente masculina con un foco en lo que va de los 25 a los 40 años de edad en segmentos etarios y por otro lado con niveles socioeconómicos y niveles educativos altos. Podemos decir que como un consumo digital empieza por los segmentos sociales más pudientes y que más conocen de cierta manera ese tipo de contenidos y es como también el huevo y la gallina ¿no? ¿a quién le hablan los podcasts y quiénes hablan en los podcasts para que esa audiencia se sienta reflejada? Totalmente. Esta encuesta da para hacerse un montón de preguntas que me imagino ustedes ya se estarán haciendo los investigadores sociales. Ya dijimos un poco de lo que ves después lo que escuchamos. Lo que leemos. Es una buena noticia los jóvenes leen más de lo que se creía. Sí, bueno la encuesta es muy contundente en ese aspecto los jóvenes son los que más libros leen y al mismo tiempo están muy conectados con la lectura de noticias. Por supuesto al momento de analizar y de abrir ese dato de la lectura de noticias encontramos que estas noticias se encuentran en plataformas digitales en portales de noticias en internet o en redes sociales cuando abrimos ese dato dentro de los segmentos más jóvenes. Pero digamos volviendo al comienzo esto de derribar ciertas frases armadas o ciertos prejuicios en este caso hacia la juventud de que no leen y que no le interesan las noticias lo que muestra la encuesta es que le interesan mucho las noticias porque leen muchas noticias y al mismo tiempo también leen muchos libros en papel. Y los libros que consumen ¿sabes? ¿Cambió algo en relación a otras a los años? Dijiste que es la tercera vez que se hace la encuesta ¿no? Entonces hubo cambios y ya que estamos te pregunto si hubo cambios en relación a las encuestas anteriores no solamente en relación a lo que se lee sino también a lo que se ve y lo que se escucha. Bueno empezando por los libros efectivamente habría que analizar bien si hay un cambio en la medición porque la lectura en los segmentos más jóvenes creció y por supuesto que incide la escolaridad en los segmentos más jóvenes al momento de analizar la lectura pero no deja de ser relevante que al momento de analizar los géneros esto ¿no? ¿qué leen los jóvenes? encontramos ficciones y literatura en general y no solamente textos educativos por otro lado en comparación con los años anteriores hay que decir que la radio viene perdiendo algo de audiencia pero no de una manera catastrófica no de una manera que nos permita decir bueno en 10 años nadie va a escuchar radio eso no va a suceder con la tele no sucede eso no hay una no hay una caída este del encendido de tele o de las personas que responden que miran televisión pero si hay un crecimiento de las personas que consumen plataformas de streaming Netflix Amazon etc que si crecen medio como a pasos agigantados digamos en 2013 no se había medido imaginen lo que cambia el contexto de consumos claro ni siquiera se podía medir exactamente digamos en 2013 solamente estaba Netflix y empezando a dar los primeros pasos en el país y ahora 10 años después en 2023 está arriba del 60% la cantidad de argentinos que consumen ese tipo de contenido y al cine al teatro vamos bueno ahí la encuesta marca que tanto el cine el teatro y los recitales las actividades culturales o los consumos culturales a los que hay que ponerle el cuerpo digamos hay que ir a un lugar a presenciar se recuperaron muy bien después de la pandemia y en comparación con las encuestas anteriores crecen crecen la cantidad de personas que van a recitales crece la cantidad de personas que va al teatro lo mismo con la que va al cine y en particular es muy interesante otra vez acá los jóvenes los jóvenes son los que más van a recitales y los jóvenes son los que más van al cine como para trazar esa línea de continuidad y las redes sociales bueno son como la vedette de los consumos porque están a tope digamos las redes sociales tienen el mismo nivel de penetración entre los argentinos que por ejemplo la televisión están en torno al 90% el tipo de consumo que más penetra entre los argentinos es la escucha de música digamos después está la tele y después están las redes sociales y ahí lo que va a ser bien interesante hay algunas pistas que deja este informe general es ver cómo los distintos sectores de la sociedad utilizan distintas redes sociales o de distintas maneras esto de bueno los más jóvenes están más en Tik Tok Twitch e Instagram los más adultos utilizan más Facebook y ahí por ejemplo un dato que es muy relevante sobre todo al momento no solamente de analizar consumos sino de analizar por ejemplo agendas de los medios de comunicación es que Twitter es una red social muy ruidosa pero poco utilizada un 16% de los argentinos es muy de nicho pero igual como que lo que pasa en Twitter parece como que es más más de lo que realmente sucede son siempre los mismos hablándose lo mismo pero es que están los formadores de opinión exactamente eso es lo que sucede están los formadores de opinión intercambiando y ahí es que se genera todo este ruido y sobre todo el intercambio entre los medios de comunicación y esa red social que es lo que termina en algún punto por cerrar el círculo y Agustín ¿por qué te parece a vos importante tener esta encuesta? bueno en primer lugar porque es una encuesta federal como les decía hace un ratito tener datos de todo el país y poder analizar las realidades de estos consumos en todo el territorio nacional para no quedarnos únicamente con datos de Buenos Aires o de Córdoba o de Mendoza y Rosario por poner los principales centros geográficos es muy importante ¿y se encontraron diferencias o es homogéneo? bueno todavía no se puede abrir la encuesta en relación a la dimensión sociodemográfica al lugar en donde habitan pero si se va a poder abrir en Patagonia Centro Buenos Aires Cuyo y Norte del país y eso va a ser muy interesante porque por ejemplo en las ediciones anteriores 2013 y 2017 marcaba muchas diferencias en torno al uso de plataformas digitales por ejemplo era un fenómeno mucho más urbano el uso de Netflix de Spotify y de redes sociales que en todo el país habrá que ver tengo la hipótesis de que en esta encuesta nos va a mostrar un uso más homogéneo de estas plataformas digitales porque pasó un tiempo en el cual el uso de estas plataformas subió pero por otro lado también la encuesta es muy importante para la elaboración y para el diseño de políticas públicas ¿no? y tengo una pregunta porque por lo que vos nos contás lo único que bajó un poquito es la radio pero poco pero después la tele se mantuvo aumentaron las plataformas aumentó las redes sociales aumentó el cine aumentó el teatro entonces los argentinos estamos evidentemente consumiendo más estos ítems que enmarcamos como consumos culturales pero en detrimento de qué se sabe eso qué dejamos hacer yo si tengo que jugarme la por ejemplo yo jugaba cuando era más chico mucho más al fútbol en la calle con mis amigos entonces me pregunto si no estará pasando eso o si hay si se puede complementar este estudio o si eso está contemplado en el estudio ¿cómo es eso? es una posible lectura decir que aumentamos nuestros consumos culturales en detrimento de otras actividades también presenciales pero creo y en este caso la encuesta no tiene esa profundidad tiene muchas profundidades pero no esa que lo que va cambiando es la cantidad de tiempo que dedicamos a los medios de comunicación y cómo van conviviendo es decir miramos televisión pero capaz y seguro que la miramos menos tiempo escuchamos radio pero seguro que la escuchamos menos tiempo y ¿con qué lo complementamos? bueno con los Netflix con los YouTube con tiempo en Instagram eso por un lado por otro lado es cierto que en los últimos años se abrieron muchos micro segmentos de consumo cultural sobre todo pensado en las redes sociales pensemos en todas esas burbujas de ocio Roberto y Garza las conceptualizó de esa manera hace algunos años y siempre me viene a la cabeza para describir esto esas pequeñas situaciones donde nosotros sacamos nuestro teléfono celular y entramos a Instagram entramos a Twitter bueno eso amplía el tiempo muy de a poquito pero amplía el tiempo que dedicamos a estos consumos y también supongo que hay como muchos más nichos diferentes ¿no? o sea ahora hay consumos muy diferentes incluso dentro de los mismos sectores o sea los adolescentes no son un grupo homogéneo absolutamente y así con cada edad ¿no? se podría hacer lo mismo absolutamente no son homogéneos ni en consumos culturales ni en referencias culturales ¿no? y eso suma mucha complejidad pasando pasando a otro a otro tipo de análisis por ejemplo al momento de pensar cómo hace la tele cómo hace la radio para llegarle a los jóvenes ya no es ya no es tan masivo exactamente no vamos a consumir todos lo mismo existe mucha más oferta y muchos más canales para hacer llegar esa oferta a todos los segmentos sociales y Agustín vos mencionabas que esto era importante para el diseño de políticas públicas ¿como por ejemplo? bueno como por ejemplo pensar a través de qué canales el Estado intenta hacer llegar información de interés público a sus ciudadanos a través de analizar el consumo de medios de comunicación a través de pensar y diseñar políticas culturales en orden territorial para entender cuáles son aquellas prácticas culturales que realmente convocan a una sociedad o a una comunidad determinada y particularmente a mí me parece lo más interesante que es no pensar y no analizar y no diseñar políticas para distintos territorios con el termómetro de Buenos Aires que eso es una falencia muy habitual en nuestro país que es muy porteño céntrico y en este caso me parece que lo que nos muestra la encuesta es que existe un crisol de consumos y de prácticas que con estos datos tenemos la posibilidad de analizarlos puntualmente para pensar cómo incidir en esos contextos Agustín supongo que debes estar re contento con esta encuesta porque nada mejor para un científico social que datos de lo que hacemos las personas así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros muchas gracias a ustedes tu gustazo muchísimas gracias Agustín y no se vayan que ya seguimos con más La Liga de la Ciencia Nuevo bloque de La Liga de la Ciencia y arrancamos con una sección que le hace honor a esa famosa frase de que la ciencia está en todos lados llega el momento de los bocaditos de ciencia de nuestra queridísima Vale Edelten que en esta ocasión nos va a hablar de algo que realmente yo quiero saber cuál es la cuestión que hay detrás porque no lo termino de entender no sé si es verdad no sé si es mentira no sé si me están engañando no sé si vos estás ahí entongado con Vale y me quieren engañar a mí también no lo sé pero escuchaste hablar de que si te tomaste una gaseosa o una cerveza o una bebida con gas con dióxido de carbono disuelto y querés como conservar el gas hasta el día siguiente la guardás en la heladera y no tenés la tapa y le pones una cucharita sí sí pero yo de hecho estoy en la misma página que vos porque no estoy del todo seguro si funciona o no o si es un mito urbano en realidad a ver voy a hacer una rápida votación acá acá del piso ¿quién vota que ponerle cucharita a la cerveza o a la gaseosa te conserva el gas? uno solo ¿quién dice que no? bueno no sé lo importante es que acá las preguntas tienen respuestas porque la tenemos a Vale Edelten que nos trae siempre sus bocaditos de ciencia vayamos a ver entonces estos bocaditos de ciencia termina la cena y nos queda una botella de cerveza por la mitad en un increíble acto de lucidez antes de llevarla a la heladera abrimos el cajón y sacamos la cucharita gas no podrás escapar estás rodeado o no llega el bocadito de ciencia más esperado llega el misterio de la cucharita un enigma aquí un enigma allá las hipótesis son muchas que la cuchara actúa como un tapón parcial que la parte cóncava hace que el gas en fuga regrese a la botella que el metal de la cuchara es un buen conductor y hace que se enfríe más rápido el aire dentro de la botella con lo cual se minimiza la fuga del gas hora de evidencia en 1995 investigadores del centro interprofesional de vinos de champaña en Francia obviamente estudiaron rigurosamente la utilidad de la cucharita para eso descorcharon a la vez y vaciaron parcialmente botellas de una misma cosecha de champaña húlala señor francés algunas no las taparon a otras les colocaron cucharitas de plata y de otros metales a unas cuantas las cerraron con el corcho original y a las últimas con un tapón hermético en el experimento midieron la presión de gas en las distintas condiciones y encontraron que solo el corcho y el tapón evitaban el escape de gas de la cucharita ni noticias estos resultados quedaron registrados en el libro gastronomía molecular de 2006 de Herbetis por otra parte el químico Richard Sear de la universidad de Stanford y el periodista especializado Harold McGee hicieron sus propios experimentos tal como se lo contaron a la revista científica médica incluso investigadores holandeses hicieron la prueba con cidra en lugar de champán aduciendo recortes en su presupuesto y hasta los famosos cazadores de mitos exploraron este terreno el resultado fue el mismo en todos los casos la cucharita no mejoró la conservación del gas toda esta evidencia experimental nos lleva a concluir que la cucharita no evita que nuestra bebida pierda sus burbujas ¿hay algo entonces que podamos hacer para minimizar estas pérdidas además de ponerle el tapón? que yo siempre te vengo a ver champán rosé si no dejar que la bebida se caliente en ningún momento ¿por qué? porque la solubilidad de los gases en líquidos aumenta a temperaturas bajas pero para que terminen de sacarse la duda nada mejor que hacer el experimento aprovechen el próximo cumpleaños y beban a medias en nombre de la ciencia esto fue el misterio de la cucharita esto fue un bocadito de ciencia salud Llegó el final del programa claro que sí pero todavía queda un ratito más para charlar con Andy que en definitiva es lo que hacemos lo hacemos todos los días hay gente que se comparte temas de música bueno Andy me manda papers me manda videos así como complicados para que yo preste atención y le dé mi opinión y charlaremos de temas esta sección que denominamos la ciencia de todo y que también funciona un poco como polémica en el lab porque hablamos a veces de temas polémicos y nos gusta mucho y en esta ocasión Andy nos preparó un tema vamos a estar charlando de qué hoy vamos a hablar de un tema que es ideal para charlar ahí en la casa en el bar o después del almuerzo por ejemplo un tema interesantísimo que lo voy a introducir con un juego que todos pueden hacer desde sus casas en sus casas pueden jugar es un juego donde van a entender introspectivamente el concepto que quiero transmitir que es el siguiente les pido que hagan lo siguiente que es que piensen una ciudad del mundo la que ustedes elijan la que ustedes quieran absolutamente cualquier ciudad del mundo cuando yo cuente tres cuando yo llegue a tres ustedes eligen la ciudad va uno dos tres listo la eligieron sí perfecto listo ahora olvídense de esa ciudad y van a elegir otra ciudad que no sea la primera una segunda va uno dos tres la eligieron sí la eligieron ustedes en sus casas muy bien yo he elegido ciudades la pregunta es no no hace falta decirla pero la pregunta es ¿por qué no eligieron el Cairo? por ejemplo alguien eligió el Cairo se quiere morir pero no fue casualidad fue casualidad pero ¿por qué no eligieron el Cairo? pero conocés el Cairo no elegiste no fui nunca al Cairo entonces ¿por qué? lo que quiero decir es que si existe la libertad el libre albedrío así le decimos se expresó en ese momento en la cabeza de ustedes si hay algo que puede ser libre en este mundo es una elección como la que acaban de hacer bueno pero no tanto porque es una libertad un poco condicionada por ejemplo yo no puedo pensar en una ciudad que ni siquiera sea el nombre no está bien pero si yo te digo elegí helado de frutilla dulce de leche vos elegís uno o dos fuiste libre que tengas dos opciones pero sos libre de elegir entre esas dos opciones soy libre de elegir pero también estoy condicionada por todo lo que me pasó en mi vida exacto perfecto sobre eso vamos a hablar en qué sentido somos libres porque por ejemplo hagamos otro juego yo les digo ahora a la audiencia escúchenme bien por favor les pido que no piensen no se imaginen un oso polar blanco no imaginen el oso polar blanco pero no puedes dejar de visualizarlo fíjate que se me viene esta imagen del oso polar en el iceberg medio así como catastrófico la de la geografía bueno en fin la cuestión es que este otro experimento muestra en que también a su vez a veces no hay libertad de elección ahí no podías elegir no imaginarte el oso polar blanco yo digo algo y automáticamente casi como un acto reflejo a vos se te viene a la cabeza una imagen sin que vos elijas que esa imagen tenga a la cabeza entonces nos quedamos frente al dilema existe el libro albedrío o no existe el libro albedrío y en qué sentido podemos decir que existe el libro albedrío porque si es verdad y esto vos el agujero sabés bien que nuestro cerebro está hecho de partículas que son las más partículas de las cuales están hechas el resto de las cosas que por cierto son partículas que menos los hidrógenos de tu cuerpo todas las más partículas de tu cuerpo nacieron en el interior de una estrella ¿Los hidrógenos no? No, el hidrógeno puede venir del Big Bang pero las estrellas cocinan todos los otros átomos del cual vos estás hecha y esas nacieron esas partículas vinieron de una supernova para que nosotros podamos vivir hubo una estrella que tuvo que explotar y morir algo muy lindo nos encanta decir a los científicos algo que es muy real que es que somos polvo de estrellas pero bueno si sos polvo de estrellas muy romántico si sos polvo de estrellas estás hecha entonces de partículas y tu cerebro en particular que es el que decide está hecho de partículas que respetan las mismas leyes de la física que respetan el resto de las partículas del universo y si tus decisiones dependen de lo que te hace tu cerebro entonces no sos libre bueno perfecto entonces lo que te quiero contar lo que traje hoy como sorpresa que me imagino que no conoces conoces el modelo de Daniel Beckner para explicar en qué momento sentimos que tuvimos una libre elección no a ver por favor te voy a contar es un psicólogo inglés que tiene un modelo que trata de explicar cuándo es que sentimos que fuimos libres en nuestras elecciones para eso te voy a mostrar un cuadro que es un dibujo que está hecho en mi primer libro te voy a mostrar a ver si aparece acá donde se explica el modelo de Daniel Beckner mira Daniel Beckner dice lo siguiente te cuento él dice que existen acciones existen pensamientos cuando tenemos la sensación de que fuimos libres en nuestra elección cuando hay un pensamiento que es previo a nuestra acción a nuestra elección y es un pensamiento consistente con esa acción tipo voy a mover la mano derecha y vas y la moves entonces como vos lo pensaste antes y después lo hiciste lo sentís como una experiencia de voluntad consciente que es lo que está escrito acá arriba y esta es la trayectoria causal aparente pareciera que tus pensamientos causaron tus movimientos sin embargo dice Beckner tenemos buenas razones para creer que no están así que hay causas inconscientes de las acciones y causas inconscientes de los pensamientos que están relacionadas entre sí pero no necesariamente implican que el pensamiento genera la acción puede haber acciones complejas generadas sin un pensamiento previo se te ocurre una idea de dónde saca Beckner este modelo en qué situaciones hay una acción compleja sin un pensamiento previo y que por lo tanto no se siente como se me ocurre cuando te gana la emoción entonces actuás con una emoción y quizás eso te ganó al pensamiento y después vos le tratás de buscar una explicación a por qué actuaste de esa manera pero hay otro caso que yo creo que vos conoces bien pero no se te está ocurriendo igual es una trampa porque es muy difícil que se te ocurra pero es que cuando jugamos al famoso juego de la copa el efecto idioma no se me ocurre porque uno puede ser libre de pensar lo que quiere pero a veces no pensamos cualquier cosa porque estamos condicionados por toda la experiencia previa no fuiste libre de pensar lo anterior un reo le dijo al juez doctor no existe libre albedrío le dice al juez ¿por qué me condena? y el juez le dice yo tampoco tengo libre albedrío así que tengo que condenar en fin bueno muy bueno está bien entonces la cuestión es que él dice en ese caso en el juego de la copa porque el juego de la copa disculpenme televidentes acá vamos a una explicación cientificista los que quieran creer que son espíritus lo pueden hacer yo lo que se ha estudiado al respecto al juego de la copa es que son las mismas personas que ponen las manos sobre la copa los que mueven la copa a todo esto capaz que ya no se juega al juego de la copa habría que ver si los consumos culturales cambiaron y seguimos jugando al juego de la copa yo le pregunto lo tenía a mis alumnos 20 añeros de la universidad a veces lo conocen como la quija pero bueno la uija la uija la uija bueno la cuestión es que se juega a eso y mucha gente sigue diciendo tiene experiencias muy vívidas de que se movió solo y te cuentan y es increíble porque se mueve se mueve sola pero que es lo que se sabe hoy en día que las personas están moviendo la copa inconscientemente se llaman movimientos musculares inconscientes es un poco lo que pasa cuando hablas solo por la calle por ejemplo que vos no querés mover los labios pero se te mueven los labios yo tengo un amigo que le pasa mucho eso que mueve los labios cuando bueno me pasa mucho me pasa mucho pero entonces en el juego de la copa lo que está pasando y por eso el de acá saca este modelo de Daniel Wegener es que no hay un pensamiento previo a la acción y consistente con esa acción y por eso no se da la experiencia de voluntad consciente entonces fue un espíritu en este caso la explicación es que no fuiste vos fue un espíritu fue las causas inconscientes de las acciones fue tu cerebro moviendo la copa sin generar el pensamiento previo a esa acción y por eso no lo sentís como experiencia de voluntad consciente lo fundamental entonces según este modelo para sentir que un movimiento tuyo fue fruto de tu voluntad es que haya un pensamiento previo y consistente con esa decisión con esa acción bueno entonces él dice voy a idear trato de idear un experimento que esto que te voy a mostrar me parece re interesante voy a idear un experimento en el cual voy a tratar de hacer no como en el juego de la copa que una acción que yo hago no la sienta como propia sino que una acción que yo no hago la sienta como propia perfecto yo te muevo un brazo y trato de generarte un pensamiento tal que vos sientas que vos fuiste el que movió el brazo dijo Daniel Wenger ¿puedo hacer esto? me encanta ¿cómo hizo? hizo un experimento donde hace esto y para eso tenemos que ver el otro dibujo que hicimos con Julia le mando un beso a Julia que hizo estos dibujos para mí que están en el primer libro que publiqué Neuromagia bien le explico rápidamente mira cómo logró hacer esto había unas personas llevadas al laboratorio unos sujetos unos participantes del experimento que le decía que ponían la mano sobre un mouse junto a otra persona que eran dos participantes del experimento pero en realidad esta persona era un cómplice del experimentador y entonces lo que podían hacer le decían a la persona que participaba del experimento este mouse que está sobre la mesa puede mover unos círculos que están en la pantalla y que pueden rodear diferentes objetos un anteojo una pala un árbol vos vas a escuchar por los auriculares le ponían un auricular a cada uno vas a escuchar por los auriculares unas palabras que pueden ser estos objetos que están acá pala anteojo árbol y vos podés elegir o no llevar el mouse con el mouse llevar el círculo a ese objeto podés elegirlo o no pero después te vas a preguntar si fuiste vos el que lo llevó porque puede ser la otra persona que lo lleve compartían el mouse compartían el mouse los dos ponían las manos sobre el mouse entonces de repente escuchan una palabra que decía anteojo y esta persona podió o no llevar el mouse al anteojo y a veces al cómplice le decían que lleve el mouse al anteojo y a veces no y lo interesante fue que la mayor parte de las veces en las cuales se le decía a la persona que lleve el mouse al objeto el participante del experimento decía que él había sido que había sido acto de su propia voluntad ¿qué es lo que está pasando ahí? si volvemos al slide anterior estaba sucediendo la acción pero lo forzaban a tener el pensamiento porque lo que sucedió primero era la acción en el auricular escuchaban el pensamiento y como ese pensamiento era previa a la acción que después su mano hacía que era de llevar el mouse hacia el círculo entonces sentían que ellos habían sido los que llevaron el mouse al lugar indicado y la sentían entonces como una experiencia de voluntad consciente o sea que habían logrado hacer que personas sientan como propio un movimiento que en realidad no habían hecho como que hackeó la sensación de haber sido libres es increíble bueno es muy flasher como se las ingenió para realizar este experimento a mí igual me quedan muchas preguntas sobre el libro de Drío me parece que no queda todavía claro y que le podemos preguntar a nuestros televidentes porque un poco de esta acción es ¿ustedes creen que existe el libro de Drío? ¿que se puede estudiar científicamente? yo creo que un poco la frase esta de Schopenhauer ¿me la recordás? ¿cómo dice? el hombre el humano elijo el hombre pero eran otros tiempos hoy día diríamos el humano el humano puede hacer lo que quiere pero no puede querer lo que quiere a mí esta frase me gusta me parece que en algún punto somos libres o tenemos la ilusión del libro de Drío pero tiene sus limitaciones desde un punto de vista fundamental tal vez no existe si es una ilusión no sé preguntemos a nuestra audiencia qué es lo que piensa no sé qué pensarán yo pienso que el libro de Drío en un punto existe como experiencia subjetiva pero no necesariamente como descripción objetiva de la realidad me encantó bueno me quedo con eso te quedas con esa bueno gracias por toda la explicación nosotros nos tenemos que ir se nos terminó el programa pero estuvo buenísimo tuvimos un poco de todo y nos despedimos hasta la semana que viene entonces hasta la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia en la Televisión Pública chau chau un esperma congelado un ambiente saturado un reactor recalentado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia Un protón muy excitado, un neutrón descolocado Un genoma descifrado, un fantasma del pasado Un microbio liberado, un pronóstico acertado Un desastre anunciado, un volcán descontrolado Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia Un protón muy excitado, un neutrón descolocado Un genoma descifrado, un fantasma del pasado Un microbio liberado, un pronóstico acertado Un desastre anunciado, un volcán descontrolado Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia